Volví. Sí. Necesito un cafecito. Pero, ¿cómo no? El mejor café, Cali Café. Por supuesto. Del doctor no hay ni noticias, ¿no? No, 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 ya me atendí como a siete, no doy más, no puedo pensar. ¿Cómo que se te dio siete? Sí, me atendí como siete, también cobré la consulta yo, así que bueno, hoy me la hice. Ah, se te ve cansada. Sí, sí, dame un cafecito, porque en realidad yo les quería contar, chicos. Yo soy actriz. ¿Cómo? Aparte de secretaria, soy actriz. Ah, pero bueno, no sabíamos. Una actriz de la puta madre. ¡No, qué bueno! La rompo, la rompo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, y como estoy acá con ustedes en confianza, me pinto contarles una historia que me pasó. Sí, 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 se las quiero contar porque también lo tengo que sanar. ¿La gente lo puede saber? Sí, sí, la gente lo puede saber. Ustedes vieron que siempre cuando los artistas o las artistas van a pueblo, dicen, ¡Ay, mirá, ahí viene el artista, guarda! Lo que cobra y después se va. ¡Ay, qué no lo tengo! A mí no me pasan esas cosas. No. No. Verano, este. ¿Se acuerdan lo que pasó este verano, la hora de calor que duró 20 días? Bueno, yo tenía una función en el interior, a 300 kilómetros de aquí. Sí. Salimos con el equipo en el auto. 38 grados, autopista. Hasta ahí todo bien. Aire, música, mirábamos el paisaje, contábamos vacas. ¿Viste que cuando te vas, te vas para el sur de Córdoba, contás vacas? Exacto. Todo de 10. Ahí veníamos los tipos. Y en el medio del camino se me corta la correa. ¡No! Sí, la correa. Esa que no se puede cortar, esa. La que rompe el motor. Esa. No, la de distribución, no. La que si seguí, fundí el auto. École. No, es que no podés seguir porque ya lo rompiste. Exacto. Y para colmo, imagínense la situación. El estado, la atmósfera entre nosotros, ya del amor pasamos al odio en un segundo. Y no les podía decir nada porque, bueno, me hacía la mujer empoderada y manejaba yo. El productor y el director, obviamente, atrás. Incómodos. Así que estábamos ahí. Bajamos del auto. 38 grados. Pido la grúa. ¿Cuánto tarda la grúa? Con suerte. Con suerte. Dos horas. Nos paramos la ruta. Nada, chicos. Nada. El sol nos pegaba en el pecho. Ola de calor. Empezamos a destilar grasa, ¿viste? Porque los tres somos de buen comer, ¿viste? Así que entre todos éramos una sola bola de frailes. No, no lo saben. Derretido. Pisábamos y la brea se nos pegaba. No, de terror. Y a las dos horas, imagínense cómo ya estaba nuestro estado de ánimo, llega la grúa. Se lleva el auto, la escenografía, el pedo, la lleve todo un gasterío. Así que, ¿qué hicimos? No nos quedó otra que pedir el remis más cercano que había de ese pueblo. Claro, porque la grúa no te lleva. Lleva el auto y la escenografía. Quedamos los tres con la valijita. O sea, fui a la burapa a pagarle al remisero, ya sabrán. Nos quedaban dos horas de viaje. Dos. Así que subimos al auto, sin hablarnos, dos horas. Así. A las dos, llegamos al pueblo, nos bajamos. Chicos, imagínense cuando nos bajamos de ese auto. Yo, que largaba un hito por todos lados. Pero, literal, salían humos, humos. Sí, sí. Sí, no quiero. Esto hay que decirlo porque a las mujeres. No, no. Sale humo, chicos. Me da impresión. Sale humo. Yo te ría. Salen, salen. Me da impresión, María Laura. Sí, sí. Mirá, yo con el humo, el productor, el productor se le había pegado la remera de tal manera que la urió la marrón oscura y para colmo se le notaban las tetas. Porque ya no tiene tetilla. Tiene tetilla. Sí, viste que era una edad donde le llaman. Sí, le hacen así como un shenberg, pobrecita. Me da una lágrima. Y esa traspira. Ah, y con la cosa marrón oscura. Y el director, el director teatral. Bueno, un chico ni les cuento. Él se creía que yo no lo estaba viendo. Se moría de vergüenza. Pero, viste, al tipo se le habían paspado las vestidas. El tipo estaba desesperado caminando así buscando la técnica donde estaban los micrófonos. Así en ese estado me fui corriendo al camarín porque ya salía la función. Llegábamos, estaba llegando dos horas tarde. Cuando llego al camarín, bueno, el camarín. Digamos. Digamos, viste. No tenía, por ejemplo, que yo no digo un baño de inmersión, pero una duchita, una cosita. Viste donde fritan las papas. Donde fritan las papas en el salón. Ahí, al lado de la traidora con una telita, una telita finita que me separaba. Yo esto ya lo viví, esto no me puede estar pasando. Necesitaba agua para lavarme un poco las partes. Sí, mínimamente. Me entré a correr, entré a correr hasta que detecte una canilla. La abro. Sí. Una, mísera. Una. Poca presión. Sin presión. No. Igual yo me tenía que lavar. Sí. Y bueno, cuando... No, no. Ay. Chicos, fue así. ¿Ven qué? Entre las papas fritas y la canilla. Sí. Una. Dos. Tres. Así. Tac, tac. Me lavé como pude. Sí. Puse el vestido. Empecé. Oh, calenté la voz un poco. Sí. Me peiné. Y ahí, ya en ese estado, me fui corriendo al escenario que ya largaba yo. Ya abrí el telón. Ya abrí el telón. Qué telón. Teatro lleno. Más que telón. Cuando llego al escenario, chicos, era una quermesa. Esas bien de pueblo con banderines, tinglados, 800, 800 y 800 sillones, tablones. ¿Y quién era la encargada de hacer eso que nunca terminaba? Era un sorteo interminable. La locutora del pueblo. Mira cómo se llama. Eh, la locutora quiere... Marcela hacía eso en la falda. Sí, la locutora quiere enfadar. Quiere enfadar. ¿Qué? Es bienvenido. Es chica de chico. Yo ya estaba, la locutora, yo ya estaba lista para salir. Un segundito, ya le toca. La locutora estaba en su salsa. Estaba endiablada, con un vestido rojo exuberante. Yo, que era la artista, una pintrapa aparecía al lado de ella. Sí, sí. Y ahí a él la escuchabas. Sorteaba, ella creía que estaba en Miami, hacía sorteo. Era su momento de gloria, claro. Sorteo, unas empanadas árabes grasosas del barrio. No, 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 no. Y ahí la escuchabas. Para mí la música. ¿Seguimos con otro sorteo? Ah, no, no. Poneme antes música, Pablo. Poneme música. Por eso miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. Ah, sí, estabas vos. Con ustedes, Lara Cariñonio. Ah, te cambio la pereza. Cariñonio. O sea, es una yegua. No, no, no. No, no hay cosas que te cambien el nombre. Cariñano, Cariñano. Claro, Cariñonio. Subo al escenario, chicos. Cuando yo subí a ese escenario, imagínense la cara de la gente. Claro, quería. Yo te quería ir. Sí, sí. Si el show lo había dado la locutora. Claro. Y yo dije, bueno. Como sea, tengo que sacar la pista de adentro y a remar. Y empecé a remar, literal. Cantaba, bailaba, contaba. Y ahí de a poquito, pi, pi. ¡Esa! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Vamos todos! Sí, sí, sí. Dejé mi vida, la anterior y la de mis ancestros ahí arriba. Hasta que al final, los y las conquiste. Empezaron a cantar, a aplaudirme, ¿viste? ¡Ay, qué locura! Y ahí, cuando yo me inclino para saludar a mi público, y ellos se elevan para aplaudirme. ¡Páreme la música! Aparece. ¡Otra vez! ¡Acá hay un niño perdido! ¿Cómo te llamás? ¡Kevin! ¡Se llama Kevin! ¿Dónde están los padres de Kevin? ¡Allá! No era el momento eso, ¿no? ¡Aplausos para Kevin! ¡Que no se pierda más! ¡No se acaba! ¡Ah, sí! Muy lindo, doctor. Ya te puedo ir, gracias. ¡Seguimos con otro sorteo! No, chicos. Yo esto no lo vivo más. ¿Sabes qué? Le dije, anda a hacer lo que quieras. Anda, anda a tu salsa. O sea, yo me bajé del escenario e hice lo mejor del día. ¿Qué fue? Me fui a comer el choripán. Todos, muchachos. ¡Ah! En la gira pasan cosas. ¡Pasan cosas! Y es verdad, le pasan todas esas cosas que le pasan conciertas. ¡Qué grande, Lara! Exactamente. Ahí va, ahí va. Bueno, a ver, la vamos a presentar. No vas a decir, Lara Cariñono, te pido, por favor. No, 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 no. Ella es hoy nuestra actriz invitada, además de ser actriz, es secretaria del Doctor Porera. Ella es María Lara Cariñono. ¡Hola, Larita! ¿Cómo estás? De un quillo al mundo, ¿está bien? Sí, sí. ¡Ay, de un quillo al mundo! Ahora sí tomo un cafecito. Ahora tomo un café en serio. Ya no doy más todo lo que me hicieron improvisar. ¿Querés agua también, Lara? Ahí está. No, dame un cafecito. ¿Cafecito? Bueno, ahí tenés. Toma, si se te enfiló, te hago otro. Está bien. Bueno, Larita, te estás preparando para lo que es el Pensar con Humor, ciclo más que exitoso, que te convoca todos los años. Así es. Y te da la posibilidad a muchísimos artistas locales a poder demostrar lo que saben hacer, ¿no? Está bueno. El otro día fuimos al lanzamiento, que estuvieron todos y todas las artistas. Es un festival maravilloso y yo tuve la suerte de que apenas me largué con mi unipersonal hace tres años, fui convocada y de ahí no paramos más. Y la verdad que es un festival hermoso. Hermoso, hermoso. Vos te das cuenta, no sé si es el mismo título del festival, pero cuando yo estuve ahí en el Teatro Real, la gente tiene una, ya va con una energía, o sea que no le puede, nada le puede amargar. Es como que ríen, aplauden. Tienen como ganas eso de entretenerse y de pasar este lindo momento. Más este año, no sé si vos lo notas, vos ves que son todos los shows, las funciones, hay una pila por parte de la gente, unas ganas de salir, de aplaudir, de meterse en otras historias, medio como que la pandemia nos dejó esto, ¿no? Nos dejó esto, bueno, a ver, aprovecha el minuto, el segundo, anda a ver a los artistas, anda a disfrutar de una buena peli, disfruta los momentos, ¿no? Me parece que eso fue muy buena. Pasó eso, hubo tanto para adentro que ahora la gente va y ya es increíble. Primero, las primeras funciones que me pasó a mí y a muchos artistas, yo actuaba llorando. Era tanto lo que había que, estuvo tan mal acá adentro, dos años sin salir, sin encontrarnos, sin saber qué iba a hacer de nosotros, nosotras. Esa incertidumbre y apenas terminó la pandemia yo hice el estreno en octubre en el Teatro Real y ya al último, cuando terminé la última palabra de los monólogos, ya alargué todo porque era, y todo, era ida y vuelta y fue muy emocionante lo que pasó, lo que dejó esa pandemia y la verdad que ahora está bueno recibir esto. ¿Qué pasa si la pandemia te tocó? Sí, me tocó feo, yo siempre lo cuento. O sea, feo, hay muchos artistas que se pudieron encontrar consigo mismos en sus casas, crear, generar, pensar. Cantantes que empezaron a componer. Miles, yo los miraba por la red y decía, ¿por qué a mí no me está pasando esto, la puta? A mí me pasó otra historia, yo tengo tres niños pequeños, mi compañero es productor artístico y bueno, una familia que se quedaron ambos sin trabajo con tres niños. Y todos en casa. Y todos en casa, las 24 horas mirándonos a ti. Ya se odiaba. Entonces, viste que la primera etapa fue, ay, nos volvimos a encontrar con la familia. Jugamos al buraco. Jugamos al burro, jugamos al gallo, dábamos vuelta. No se podía caminar, nosotros como vivimos en el campo ahí con el señor Maglio, nosotros hacíamos lo que queríamos, caminábamos, pero la vueltita duraba 20 minutos, pasábamos por Maglio, por la ventana, chau Maglio, chau Mariana, chau Coco. Ya les lo saludamos. Chau Barrio Nuevo, Barrio Nuevo, ni se asomaba, estaba ahí también, estaba ahí, hola, pa, y volvía. Los perros te sacaban cagando ahí de Barrio Nuevo que tiene como 30. Van las gallinas y las volvías. Las gallinas, todo, ¿qué más tiene ahora? No, ahora no tiene más nada, gallina, perro, sí tiene, sí tiene todo en Rally. Tiene todo ahí. Bueno, ya se habían hartado de todo eso, entonces terminaba la vueltita y ¿qué hacías? Se miró la vueltita y otra vez, no mirábamos la cara, y ahora el juego de mesa, y terminaba el juego, y bueno, y eso de que no sabíamos ninguno de los dos cómo seguir y continuar. No, y el perfecho económico, Lara, sin ingresos, ¿cómo hacés? No, y sí, hicimos magia, si vos me decís, eso fue, eso fue magia. Yo, como millones de familias, lo hicimos, te ayudan, amigos, familias, pero los gastos fijos son... Bueno, volvimos a cero, de toda una vida volvimos a cero, como que empezamos, viste, cuando tenés 18 años que empezás, bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Luego te recibís, crees, de cero, pero con tres niñitos que la reentendieron, y yo hice muchas mellizas de 6 y Yaco de 9. Guayra en mi стол 6 y Yaco de 9. La reentendieron, la reentendieron, y yo hice muchas redes, también hice un streaming a pulmón, monté en mi casa un escenario, y bueno, hicimos un streaming, pero bueno, nada alcanzaba, pero bueno. Hoy, hoy, están mejor, laboralmente, a otros maridos también. Sí, sí, volvimos, volvimos a... Igual hice otra, eso da para otro, otro sketch, lo del streaming, ¿no? Sí, claro. Es que te sentí un bobito. Sí, no, pero si estaba el mal, escuchá, yo, escuchá, yo con el monólogo, un guitarrista, el Migue, todo, y terminaba el monólogo y, silencio, chicos, hagan algo, no sea, claro. Imagínate que todos los gags no tenían nada, o sea, y yo estaba haciendo humor con Maglio en frente, y el guitarrista y la Nati que me ayudaban, y bueno, hagamos algo, y dije, bueno, que salga, estaba todo el mundo así que no sabía lo que pasaba. Pero muy difícil, porque una cosa es, bueno, está bien, das clases por Zoom, bueno, tenés reuniones por Zoom, pero hacer humor, donde todo el tiempo necesitas la devolución, el rebote, todo, escuchá, no había rebote. No, no había rebote, nada. Había, había gris. Había reverberato. Cris, 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 cris. Ahí estamos, están, bueno, había unas imágenes de tu casa, justamente. Ahí está. Esa es mi casa. Y este fue un audiovisual que hicimos también en pandemia, también, con el camarógrafo. Mirá están los niños. Ahí está. Y conté uno de los monólogos de mi show anterior, que era Lara, contate otra, agarré un sketch y lo llevé al audiovisual. Así que rodamos ocho horas en casa y los pibes se cagaban. Se divertían. Se divertían. Fue el mejor entretenimiento que tuvieron. Juegan, siguen jugando, chicos. Vos filmá, ¿entendés? Entonces, eh. Muchas historias de Lara, digamos, son ciertas, ¿no? Muchos casos. Todas. Sí, todas. ¿O ustedes creen que lo de la locutora yo lo inventé? Tengo historia con los nocheros, tengo historia con la locutora. Perdón, ¿con la vecina? No había una de la vecina, no. ¿Tengo una vecina? No, no tengo vecina, tengo monte al lado. Claro, todavía una vecina. No, no, a lo mejor me equivoqué. Y si no la fauna de Barrio Nuevo. Tengo Barrio Nuevo enfrente. Está bien. Maglio. No, no, pero nos llevamos muy bien. Cuando hablamos de Barrio Nuevo estamos hablando del rango. Ah, de raro. De Raúlito. Qué lindo esa historia, ¿no? Que uno, que le pasan y son, las actrices son capaces de contarlas con esa capacidad. Sí, sí, por ahí, cuando le digo a Rally, Rally, hacemos un video, porque tengo un video con Rally, un valsecito mío. Qué lindo. Lo invité a cantar. Y le digo, dale, cantamos, sí, sí, cantamos, venite a casa, que lo cantamos. Cinco de la tarde, los martes. Viste que los martes vienen a hacer radio, después se va a dormir a siesta, tiene como un... Claro. Sí, sí, sí. Y empezó a ir, ah, ya agarró la guitarra, a ser un paisano. No. No, no. No.